Tengo un poco más para justificar, para demostrar que no vuelve a pasar Perdóname, perdóname, te doy de garantía mi vida Pero tienes que creer que esto ha sido un error Que quiero cambiarlo, juro por tu amor Que yo nunca antes me sentí, peor como ahora Que siento que ya te perdí, por lo que más quieras Quiero darte a dormir, la cama es muy grande, la noche es muy fría Mis ojos sensibles y voy a llorarte por equivocarme Te pido perdón Eso Perdóname, perdóname, te doy de garantía mi vida Pero tienes que creer que esto ha sido un error Que quiero cambiarlo, juro por tu amor Que yo nunca antes me sentí, peor como ahora Que siento que ya te perdí, por lo que más quieras Quédate a dormir, la cama es muy grande, la noche es muy fría Mis ojos sensibles y voy a llorarte por equivocarme Te pido perdón, perdón si en exceso te hice llorar, perdón si en exceso te hice sufrir Perdón si el dolor de la noche de tu vida Ponte en mi lugar, ponte así deprisa Porque los segundos avanzan, ponte así deprisa Porque los segundos avanzan y en forma de burla, ponte así El tiempo se acaba, que el tiempo se bota Perdón si en exceso te hice llorar, ponte así deprisa Perdón, perdón Perdón, perdón 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 Eso, nada más les quería presentar